¡Eso es! ¡Pones tu pie! ¡Eso es! ¡Oh, lo tienes! ¡Oh! ¿Diz? Sí. Bueno, nuestro establo ahora incluye una camioneta de carreras todoterreno. Camión de carreras. Y el Subaru impresa. Ya es hora de que te familiarices con la atracción de cuatro ruedas. Vamos a una escuela de rally para continuar tu educación en las cosas importantes de la vida. Me estás poniendo un poco nerviosa. ¿Por qué te pones nerviosa? Eh, no lo sé. Yo solo... Tú dijiste lo siguiente. ¡Eso es! ¡Eso fue contraviraje! ¡Eso fue hermoso! ¡Oh, Dios! ¡Soy una conductora profesional! ¡Llévame! ¡Llévame a la pista! ¿Ves? Que te pusiera en la pista. Sí, lo sé, pero... Bueno, voy a llevarte a una. Mejor aún te pondré en una pista de rally. ¡Te va a encantar! Esto es como... ya sabes, graduarte de la universidad. Sí. Esto es como la universidad. Solo que más importante. No sé si es tan importante. ¡Es vital! ¡Que aprendas estas cosas! ¿Lo es? Sí. Ok. Como tu padre. Quiero que aprendas estas habilidades. Porque si puedes controlar el auto cuando está derrapando, evitará que choques. Bien. Yo debería saberlo. Debería saberlo. En realidad, tengo más miedo de subirme al auto contigo que tú de subirte el auto conmigo. Ah, estoy un poco dolido. Bueno, estamos aquí. Bienvenida a la universidad de cosas que realmente importan. Papá, me había llevado a la escuela Phil Price Rally. Es un lugar en medio de la nada, también conocido como Gales. Ahora bien, fue un pequeño paso adelante con respecto a nuestro campo en casa. Pero antes de intentarlo, Rich insistió mientras describía mostrarme los entresijos. La tripulación me deseó suerte. Este es un auto de rally. Excepto que este es de tracción delantera, porque comenzaremos así para tus lecciones y luego avanzaremos a tracción completa. No, todo se trata de... En el rally se trata de mantener el auto inestable para que pueda hacer cosas por ti y reaccionar a lo que quieras hacer. Maniobrarás para la próxima curva gran parte del tiempo. Papá, ¿qué hago? Creo que eres el mejor maestro. No sé si realmente estoy aprendiendo algo, para ser honesta. Podría hacer esto todo el día. Me encanta. Simplemente no me estás enseñando nada. Simplemente te estás divirtiendo. No sé cómo voy a subir el auto y hacer esto, papá. Necesito un profesional. No te ofendas, pero no me has enseñado nada. Ya era hora de recibir una enseñanza adecuada de un verdadero piloto de rally. Entonces, me subí a un simulador con este tipo, Matt Edward. Al parecer, es bastante bueno conduciendo. Me han dicho que eres profesional para estas cosas. No en el juego, quizás en la vida real. Claro, la vida real. Entonces, ¿me vas a enseñar cómo hacer esto aquí y luego salimos? Pues sí, aquí tienes un eSport WRC. Tu primer contacto con la conducción de rallies. Entonces, en 5, 4, 3, 2, 1, tú vas directo a hacer tu camino girando por todo. Es tracción trasera como el coche que vamos a conducir. Así que ve ajustándote mientras aceleras. Me muevo, me muevo, me muevo bastante rápido. Aún no hemos salido de primera, ¿verdad? Oh, necesito, necesito cambiar de marcha. Sí, puedes cambiar de velocidad. Oh, mi Dios, oh, mi Dios. Vas a tener que estar muy atenta a lo que te diga tu copilota. Es decir, yo cuando esté afuera. Mantengo la izquierda, mantengo la izquierda. Oh, me he estrellado. Lo que hice fue chocar contra... Y ya llevamos un descenso. Esperemos que no se repita. Acabo de morir. Probablemente también me llevaste a mí. Ok, realmente, lo siento mucho. Solo empecemos de nuevo. Bien, empecemos de nuevo. Parece bastante real, ¿no? Pensé que se sentiría un poco más como una especie de videojuego. Pero en realidad, se siente como si estuviera conduciendo el automóvil. De hecho es muy realista, así que hay que tocar el freno un poco cada vez que va a ser. Estoy entrando en pánico, estoy entrando en pánico, estoy entrando en pánico. Intenta salir de la zanja con cada frenado que puedas. Está bien. Usa el freno de pedal también. Básicamente, crear un poco de peso para hacer el giro mucho más fácil. Bien. Algo va a pasar, ya verás. Está bien. Simplemente voy a doblar la esquina. Eso es. Perfecto. Corregiste, te pasaste. Dios, estoy bien. Estamos en segunda, aguanta. Oh, Dios mío. Estamos en segunda marcha. Bien, ahora frenas en esta esquina. Eso es. Muy bien. Y vas a ir acelerando un poco para llegar hasta allá. Un poco a la izquierda, gira. Eso es. Un poco de corrección. Sigue hasta la esquina, vamos. Ahora un pequeño descanso y dale tiempo. Está bien. Entiendo lo que dices. Tienes ese proceso en tu mente, así que es fácil. Entonces frena. Y luego voy. Y vas. Y el auto arranca de manera predecible, muy directa. Así que vamos. Te da la sensación de que golpeas cosas. Sí, acabo de golpear. Es como, tú sabes, vibraciones. Y todo eso sigue hasta adelante. Es difícil. Sí, es bastante difícil. Entonces tenemos que mantener limpio el carro. ¿Ves estas líneas que están en los bordes? Sí. Ahí debes tener el volante. Está bien. Entonces tenemos que tener el auto en esas líneas. Porque si no, se te va a llenar de gravas y ese tipo de cosas. No salió volando por el costado. Ajá, sí. Eso es, lo estás haciendo bien. Estoy mejorando. Bien, sigamos con las líneas así. Sí. Veo el proceso de cómo vas a tomar algunas esquinas. Sí, eso creo. ¿Qué te parece entrar en el mundo real? Oh, ¿puedo quedarme aquí? Es bastante parecido al juego. Me quedaré aquí si te parece bien. La sesión de simulador con Matt realmente me ayuda a comprender cómo debe moverse un auto de rally. Preparándome muy bien para mi primera prueba en el mundo real. No voy a mentir. Subirse a un auto de rally fue bastante desalentador. Y con papá mirándome desde lejos, me sentí un poco como un día de deportes en la escuela. Ok. Aquí estamos. Hemos tenido nuestra práctica en EA Sport WRC. Está bien. Ahora vamos a ver lo que se traduce en conducción de práctica real. Bueno, tengo miedo. ¿Y qué es el miedo de tu papá? Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Estaremos bien. Está bien. Todo lo que nos preocupa es tener el acelerador controlado. Bien. Y frenar un poco antes de las curvas. Freno antes de la curva. Sí, solo un poco, ya sea algo extremo o externo. Está bien. Un poco. Un poco a la izquierda. Gira un poco. Lo hice. Bien. Y ahora arranca. Bien, ahora suelta el acelerador un poco, solo un poco. Bien. Sí, así mismo. Ok. Gira y luego acelera, solo un poco. No tengas miedo. Bien, ahora acelera de forma agradable y progresiva. Eso es bien. Con mi confianza y un poco más de aceleración, las cosas laterales comenzaron a hacer clic. Poder, poder, poder. Izquierda. Perfecto, vistes, eso está genial. Soy profesional, soy profesional. Ok, pero dale a la izquierda y gira, grita. Habrán muchos gritos, no te voy a mentir. Mientras iras hacia adentro, mientras iras el volante, estás a salvo. Entrando, trata de acostarse. Lo hace. Entras como en una zona. Sí, la única pieza que tengo en mi vida de esta temporada es la tabla roja. Es como un amuleto para mí, tienes que tenerlo. Sí. Es como un espacio mental adeptivo en donde te metes mucho. Sí. Y no puedes salir. No, estás literalmente en la zona. Sí. Y realmente es muy relajante porque tu mente se concentra en esto y es como si no hubiera más nada ahí. Sí. Bien. Bien. Nos puedes enseñar esa reacción original. Es muy buena la que tienes aquí. Bien. Bien. Dale a la izquierda de nuevo. Bien, eso es. ¡Yi-hah! Creo que todo esto de los procesos se te da muy bien. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Y esa fue una buena captura. Ni siquiera estás concentrada en eso. Ni siquiera estoy completamente concentrada. Muy fácil. Entonces, ¿qué opinas? ¿Ya estamos cerca del verdadero escenario? Está bien. Si así lo crees. Yo creo eso. Ok. No seguiría aquí sentado si no lo creyera. Está bien. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Cuando Matt me sacó del auto de práctica, pasamos al auto azul. El doble de potencia, tracción total y, para tranquilidad de Matt, controles duales. Estoy a punto de mirarme en el espejo. Maniobre de señalización de espejos. Soy tan buena, ¿qué conductora más segura? A comparación con el circuito de práctica, esta etapa era un nivel completamente diferente. Colinas, crestas, precipicio. Y si aún no tenía suficiente en qué pensar, Matt comenzó a tomar notas. ¿Y luego al medio de la derecha, sobre la creza, ten cuidado? Es tan raro. No se siente como un auto normal. Ahí lo tienes, una fácil y larga izquierda. Está bien. Ahora, el Subaru Azul era mucho más serio. Piensa en ello como el primo de Galeste Martín. Pero con la matrícula de Matt, tenía la suficiente confianza de que no íbamos a volar directamente por la ladera de un acantilado. Izquierda media, derecha media, largo del agua. Pequeño a la izquierda. Vamos, 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 vamos. Siéntese el acelerador y todo está girando, ¿correcto? Sí. Bien, asombroso. Hola, ponis. Los miras cada vez que bajas. Sí, lo sé. Se siente mucho mejor, ¿verdad? Mucho más rápido. Sí, es una locura tener tantas ganas de sentir un agarre. Sí, pero solo se agarra cuando el peso está en el lugar correcto. Y no es en el carro, sino directamente en los neumáticos. Cuando puedes sentir los pesos correctos, puedes confiar en ellos. Sí, a través, no es brillante. ¿Estás lista para esto? Sí. Es una curva muy buena para ver qué reacción tomas aquí. Vamos, Izzy. Esto sí que es mirar un rally en serio. Colinas galesas. Lluvia. Y ahora esperaré. Bien, a la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Sientes cómo se gira, ¿no? Sí. Bien, asombroso. Creo que ya tomaste el truco a esto y voy a perder mi trabajo. Bien, eso es. Casi agarro el freno. Tengo todo el control. Todo el control. Un poco más, un poco más. En la roca, vamos. Tú puedes más, más, más. Sí, ahí un poco. Izquierda, izquierda, izquierda. Acabamos de rebotar. Poder, 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 poder. Vamos aquí. Vamos, poder. Eso es. Bien, bien. Bien hecho. Me encanta ese bloqueo. Un poco casual de ahí. Largo medio por la cresta. Bien hecho. Bien, ya pasamos por el juego de EA. Ya pasamos por la parte de práctica. Ahora toca lo real. Sí. Aquí estamos. Y aquí vamos. Lo hicimos. Y no nos hemos caído. Lo sé. No nos hemos estrellado. No nos hemos caído por un costado. Creo que es hora de volver a bajar y creo que me subiré a un auto con Richard. Sí, deberías hacerlo. Creo que voy a conducir y creo que voy a asustarlo. Eso me gusta. Vamos, sí puedes hacerlo. Hagámoslo. Asustémoslo. Bueno, vamos. Muéstrame lo que aprendiste. Tuviste un entrenador profesional, no a mí. Te voy a decir algo. ¿Qué? Ser piloto de rally es agotador. Es bastante agotador, ¿cierto? Estoy tan cansada. Sí, pero es muy bueno, ¿no? Honestamente. Sí. Esto es realmente genial, Liz. ¿Lo ves? Esto estuvo bien. ¡Qué buena soy! ¡Qué buena soy! ¡Sí! Esto es fantástico. Sí, lo sé. Lo sé. Sí. Buena chica. Oh, sí. Esa es mi hija. Sí. Sí. Velocidad. Sí, más. Definitivamente más. Toma un poco de eso, cariño. Sí, ten un poco de eso, ¿no? Ja, ja, ja. Inténtalo. Proba un poco más de eso. Ja, 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 ja. ¡Mira eso! Oh, perfecto. Ja. Eso es. Lo tienes, Liz. Ja, ja. Eso es. Ja, ja. Así me gusta. Ja, ja. Es perfecto, Liz. Ja, ja, ja. Mírate. Mírate. Esto es genial. Ja, ja, ja. No sé por qué me estoy riendo. Es solo. Eso es. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¿Por qué me estoy riendo tanto? Porque es la mejor cosa del mundo. No hay nada más divertido que esto. Créeme, yo intenté de todo. Esto es lo mejor. Puedo hacer esto todo el día. Podría hacerlo todo el día. Bueno, amiguita. Eso fue brillante. Estoy encantado. Lo hice. El futuro nos llama. Tenemos que conseguirnos un auto. Necesito acostarme. Yo seré copiloto. Está bien. Nos conseguimos un autito. Sí. Está bien. Sabes que tiene sentido.